Al sur del departamento de Córdoba, en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, se localiza el Nudo del Paramillo, región de gran riqueza hídrica donde se concentra una amplia diversidad de flora y fauna y el nacimiento de los ríos Sinú y San Jorge, cuyas fértiles cuencas son separadas por la serranía de San Jerónimo. Es la Casa de la Danta y del Parque Nacional Natural Paramillo, y es el hogar de comunidades afro, campesinas e indígenas que se distribuyen a lo largo de los municipios de Tierra Alta y Valencia, en el Alto Sinú, y Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, en la causa del río San Jorge. Esta rica geografía también ha hecho que las comunidades de este territorio se vean afectadas por deficiencia en sus servicios sociales y de infraestructura. Una baja intervención institucional, violencia, cultivos ilícitos y problemáticas sociales y ambientales. Por ello, estos cinco municipios fueron priorizados en los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET, y allí encontraron la herramienta de planificación y desarrollo que les daría la oportunidad para transformar su territorio. Para mí el PDET es algo novedoso y bueno porque se ha implementado desde territorio hacia allá. O sea, ese plan ha servido. Se ha visto mucho más, las familias mucho más unidas, más comprometidas con el desarrollo, con el progreso de la vereda, de la región. Y una comunidad que tenga la mente ocupada en producir, en trabajar, en capacitarse, no va a tener tiempo ni cavidad para la violencia. Antes que llegara el PDET, nosotros pues hacíamos lo que podíamos, con las uñas, como quien dice, con esfuerzos propios hacíamos lo que podíamos. Por primera vez la Agencia de Renovación del Territorio, la ART, nos enseñó a planificar al derecho, es decir, desde la base social hasta a nivel nacional. Y sobre todo decidir en qué lo podíamos invertir a corto, mediano y largo plazo. A mí es muy importante este cen aquí porque hay personas de escasos recursos que no pueden transportarse a la ciudad de Montería y esto aquí le beneficia. Muchas niñas que yo conozco, víctimas, han estado trabajando y estudiando acá en el Sena. El panel solar ha sido pues un beneficio magnífico, como poder tener una nevera, poder tener una licuadora, pues cargar los teléfonos, porque antes nos tocaba de ir a cargar los teléfonos al pueblo. Bueno, los beneficios mucho, porque acá se van a beneficiar muchas comunidades. Ellas pertenecen a la ES del Hospital San José, entonces a esa institución por parte de ellos felicitarlos. Y queremos seguir, que nos sigan apoyando con lo que le haga falta el puesto de salud y engranarnos y tener de pronto no solamente tres veces el médico a la semana, sino tener un médico 24-7. La comunidad se ha sentido muy agradecida porque se le han prestado mejor los servicios acá en el centro de salud, ya que nos dieron una dotación muy buena. Tener un mantenimiento a la salud es muy bueno porque uno evita llegar a situaciones extremas que no se pueden manejar, mientras que nosotros, prestando los buenos servicios y promocionando la salud, vamos a estar en buenas condiciones. Venimos haciendo un trabajo con nuestros estudiantes, proyectándolos a que mañana tengan una mejor calidad de vida. Después que se hizo el encerramiento, comenzamos a desarrollar algunos proyectos productivos con los estudiantes. Los muchachos aprenden a hacer trabajo cooperativo, ya que eso es supremamente importante porque les va a enseñar a que más adelante, cuando ya sean adultos, ellos también puedan desarrollar otras iniciativas con las comunidades. Con un presupuesto que asignaron de 1.340 millones de pesos, donde se establece 40 hectáreas de papaya. Todos esos recursos vinieron del PDET y nosotros los beneficiarios del proyecto, con un compromiso de aportar la mano de obra y aportar el terreno. Este proyecto es el único que cuenta con un fondo de inversión propio, o sea, con recursos del mismo proyecto. Es que en el producto solamente nos limitamos a producir materia premium, y la idea es que podamos avanzar hacia el sector de la comercialización, es decir, reducir esa intermediación y avanzar también en el tema de la transformación. En nuestra organización hay tercera edad, hay desplazados, hay mujeres cabezas de hogar, hay indígenas y hay afro. Tenemos la opción, la oportunidad de capacitarnos, de conocer más acerca del proceso de asociatividad. También así poder aportar al tejido social, que es el que realmente debemos de recuperar como tal y como organización conjunta entre todos. Como mujer me siento súper feliz en el rol que llevo aquí en la organización, me siento súper feliz de ser una productora. Gracias a Dios, con este proyecto pues tengo tres niñas, a la cual soy también cabeza de hogar, les he podido sacar adelante. Sí, me he fortalecido y me siento que voy a quedar pensionada aquí en este proyecto. La sastrería es fabricar prendas con amor, la sastrería es dedicarte con pasión a hacer ropa. Gracias a la capacitación de los PDET, a la implementación de este lindo proyecto, gracias también a las ayudas que dieron como fortalecimiento en redes sociales, se ha fortalecido y ha incrementado un poco la venta de los productos. De que empecé de esto, me enamoré de este negocio y me gusta y me he dado cuenta que es rentable. Ahorita pues estamos enfocados en producir mayor cantidad, mayor volumen. El alzo de tiempo que uno duraba antes de aquí a Puerto Libertador, ya ahora es menos, el tema de los tramos que se han arreglado, porque la vía entera más pésima, aún como hasta ahora, eso era horrible. Entonces agradecemos que estas cosas se hayan dado para nosotros poder tener un poquito más de acceso a nuestro corregimiento o de corregimiento al municipio. En el momento de la comercialización, nosotros podemos estar seguros que vamos a tener éxitos en el negocio. Este cultivo pues ha mejorado en gran parte la calidad de vida de nuestros asociados y ha sido muy importante, muy fundamental, puesto que nos mantiene unidos, nos mantiene, digamos, la unidad en la familia, como asociados, como productores también. Definitivamente la asociatividad es un factor fundamental para la comercialización del producto y fortalecimiento de la cadena del cacao. Como productor y representante de la organización Azo Paz Bal, hemos obtenido dos reconocimientos a nivel nacional de cacao de oro y cacao platino. En la actualidad represento a municipios, a Colombia, en los premios Cocoa Jaguar, ganando el tercer puesto como mejor cacao de sabor y aroma. El cacao ha sido uno de los ejes principales que ha ido desarrollando la paz en nuestro territorio. La mayor satisfacción que siento yo en mi trabajo es eso, generar empleo. Generar empleo disminuye violencia, generar empleo disminuye pobreza. Cuando nosotros generamos empleo, estamos aportando a la paz porque ya en los hogares se lleva el alimento. Pero lo importante que tenemos que dejar claro es que han cambiado la vocación en el territorio. Han podido darle la confianza a la población civil en el sentido de verse representado. Desde antes de eso yo no tenía conocimiento de nada, ni siquiera me atreví a hablar y tocar los puntos en las mesas donde estábamos construyendo las iniciativas de las necesidades que había en la región. Y esto nos ha fortalecido un conocimiento donde uno se atreve a hablar y se atreve a decir yo necesito para mi comunidad esto y estas cosas y uno pues lucha por eso. Solicitarle al gobierno nacional que continúe impactando esta comunidad, que continúe trabajando en ella, especialmente porque necesitamos continuar desarrollando estos proyectos productivos. De mi parte pues seguir en esa tónica, en esa unidad y que los programas a nivel nacional, departamental y municipal pues sigan llegando a nuestras veredas, a nuestro personal que lo necesitamos. Somos gente de paz, que somos gente que queremos el desarrollo de nuestro país y el desarrollo de nuestra comunidad. La primera vez me dijeron, mami mira que si usted está en esto, pero si va a salir beneficiaria en verdad con esto. Y yo le dije, claro papá, porque es un proyecto que nos trae PDE, es una oportunidad que nosotros debemos aprovechar. En 2018, sus comunidades determinadas, pujantes y resilientes, visionaron su territorio como el complejo hídrico del Caribe colombiano, impulsor de un modelo de desarrollo humano sostenible y sustentable que conserva su biodiversidad, protege el Parque Nacional Natural Paramillo y los territorios étnicos. Un territorio líder en la provisión de servicios ambientales, ecoturismo, agroindustria y economías diversas, a partir de una marca territorial propia. Una sociedad educada y preparada para el buen vivir y con arraigo a la tierra, que procura la conservación de la memoria, es ejemplo de identidad multicultural y pluriétnica y promueve y respeta los derechos humanos, la equidad de género y la defensa de la paz territorial. ¡Gracias!